El microondas, ¿quién no tiene un 8A? Es un electrodoméstico que todos utilizamos en nuestro día a día. Sin embargo, pocos son los que saben lo que realmente ocurre dentro de esto. Mi nombre es Luis Santos. Y el mío es Pablo Muñoz. Y en este vídeo, con motivo de Proyecto Física en la Vida Cotidiana, venimos a explicar el razonamiento científico del funcionamiento del microondas. Todo empezó en el año 1940, México, cuando Percy Spencer, un científico estadounidense, se dio cuenta de un acontecimiento un tanto peculiar que había ocurrido dentro de su bolsillo, al estar parado delante de un magnetron. Este acontecimiento no fue otro que el derretimiento de su barrita de chocolate. Tras esto, Atónito probó también con las palomitas de maíz, al ver que éstas se cocinaban, y tras varias pruebas, creó un electrodoméstico que funcionaba con las ondas del magnetron, el horno de microondas. Para entender cómo funciona el microondas, es necesario un previo conocimiento de lo que es la temperatura. Todos los cuerpos del universo están formados por átomos y moléculas, las cuales están en constante movimiento vibratorio. Es esta vibración la que concede la temperatura al cuerpo. Es decir, dependiendo de la intensidad de vibración de las moléculas, la temperatura será una u otra. Cuanto mayor sea la vibración, mayor será la temperatura, y cuanto menor sea la vibración, menor la temperatura. El microondas funciona mediante la emisión de unas ondas de tamaño muy pequeño, es decir, 12 centímetros, por parte de un magnetron que actúan sobre las moléculas de agua que se encuentran en el objeto que se va a calentar, agitándolas y haciéndolas vibrar de forma cada vez más rápida, de manera que aumente la temperatura. Por último, explicaré la razón de que lleva un plato giratorio incorporado. Este se pone en el microondas debido a que las ondas electromagnéticas no actúan uniformemente en todas las partes del microondas, y al poner este plato se evita que algunas zonas del elemento calentado estén más frías que otras. ¿Sabíais que es posible crear plasma en un microondas? A continuación realizaremos un experimento para mostraros cómo, pero antes os hablaremos un poco del plasma. Se conoce al plasma como el cuarto estado de la materia, siendo los tres primeros el sólido, el líquido y el gaseoso. El plasma es un estado parecido al gas y está compuesto por electrones, cationes y neutrones. Este puede ser frío o caliente, según pierde sus electrones, ya sea por temperatura o aplicando un campo eléctrico fuerte. Para llevar a cabo el experimento, lo único que hay que hacer es introducir un fuego en el microondas. En este caso, nosotros utilizaremos la llama de la cerilla. La llama de la cerilla es fuego, y el fuego a su vez es plasma. Ahí que la llama de la cerilla pierde la temperatura y acabe capturando electrones, sin volver a perderlos. En el experimento, la cerilla genera un plasma y con el microondas lo que hacemos es que los iones, al haber capturado electrones, los vuelvan a perder. La función del microondas no es calentar el plasma, sino hacer que el ión, en cuando se recombine, capture la radiación generada y vuelva de nuevo a ser ión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!